Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. Tenemos una bellísima partida de Alekine, jugada en Viena en 1922. Alekine en esta ocasión llevaba las piezas negras y el conductor de las piezas blancas era Hans Kamox. Veremos una defensa en lava donde Alekine tiene las narices de no enrocarse y cuando el jugador blanco se enroca le lanza un fulminante ataque a su monarca y le destroza totalmente la posición. Vamos a ver porque es una partida interesantísima donde las piezas blancas empezaron con D4, caballo F6, caballo F3, D5, C4, C6 y aquí el jugador blanco jugó E3 y alfil F5 apoyando el punto de E4 tanto con alfil y caballo un punto muy importante. Alekine también ha sacado el alfil de casilla blanca de la cadena de peones que se forma en la eslava para no quedar encerrado y el jugador blanco continuó con caballo BD7, E6, hizo Alekine aquí totalmente jugadas teóricas de la defensa en lava. Alfil E2 y caballo BD7, enroque corto y alfil D6 también desarrollando una pieza menor y haciendo un amago de que quiere enrocarse pero no eran los planes de Alekine. Aquí el jugador blanco hizo C5 amenazando al alfil que se fue a C2. Mirad cómo los dos alfiles apuntan al enroque blanco B4 ganando espacio en el flanco de dama el jugador de las piezas blancas y aquí Alekine hizo caballo E4 metiendo ya aquí un caballaco bien posicionado que las blancas no permiten que esté ahí y lo que hacen es cambiar el caballo, caballo por E4 y E4 amenazando al caballo de las piezas blancas que se va a E2. Mirad aquí un momento la posición donde Alekine podría haber optado por el enroque pero en vez de eso lo que hace es ferozmente atacar al enroque blanco y empieza con H5 y aquí el jugador hace F4, jugador de las piezas blancas lo cual además crea un punto de ruptura en G4 que Alekine sigue sin enrocarse y hace G5 donde está ese punto de ruptura y ahora amenaza al peón de F4 G3 lo refuerzan las piezas blancas y caballo F6 echando ya más leña al fuego más piezas hacia el enroque blanco Mirad que el rey de Alekine está en el centro todavía pero la posición con el centro bastante cerrado y no parece que el jugador blanco pueda abrirlo de momento Alekine ya está preparando todo su ataque sobre el monarca al fil B2 jugaron las blancas y G por F4 hicieron las piezas de Alekine E por F4 parece que aguante la posición pero H4 juega Alekine aquí intentando romperle ya todas las defensas al enroque aquí Dama B3 va a la Dama en ayuda porque por la fila está ayudando a la defensa del punto G3 que ahora Alekine hace H por G3 y se merienda ese peón H por G3 y mirad como ahora Alekine se va con su caballo este sí que es un caballaco hace caballo de 5 mirad como está posicionado la casilla que le cedió cuando el peón tomó N4 ahora el caballo de Alekine la aprovecha y veréis como ese caballo ahí tiene una posición terrible caballo C4 también buscando mejores horizontes el caballo de las piezas blancas pero ahora vemos aquí como Alekine hace ya una estupenda jugada con caballo por F4 se carga ese caballo perdón se carga ese caballo al peón de F4 y le pregunta al jugador blanco si es capaz de comérselo vemos que está amenazando a este alfil y está amenazando con darle un jaque ahora está el dilema si defienden a ese alfil se comen a ese caballo con el peón se lo comen con la torre las blancas defendieron ese alfil con la torre de A torre A E1 pero que pasa si se lo comen con la torre evidentemente este alfil captura a la torre y la posición se torna muy peligrosa porque después de alfil por F4 aparte de que ganan una calidad permite si G por F4 entra la dama con mucho dolor en H4 y mirar qué posición tendrían totalmente ganada aquí las piezas negras y si deciden capturarlo con el peón o sea hacer G por F4 vendría igual dama H4 y ya amenazan un jaque mate con batata frita atún y tomate en H2 y no se puede defender tampoco con torre F2 puesto que si no lo amenazarían en H1 o sea que ese caballo prácticamente es incomible y lo que hicieron aquí las blancas es hacer torre a E1 pero Alekine hizo dama G5 y mirar que si esta dama no estuviera defendiendo a ese peón sería un jaque mate pero evidentemente está esa dama pero aquí se producen muchos temas tácticos es una posición ya muy compleja muy superior de las negras de Alekine mirar que el rey sigue en el centro y la torre A no juega pero con las piezas que tiene aquí con ataque al rey es más que suficiente para ganar la posición de hecho aquí el jugador blanco hizo d5 intentando amenazar a esta torre de aquí con el alfil por la gran diagonal pero eso no es suficiente puesto que hay mucha presión en las columnas y viene un durísimo golpe que le hace tirar toda la partida al jugador blanco o sea se rinde prácticamente con la siguiente jugada podéis parar el vídeo e intentar adivinarla la mejor jugada aquí la que hizo Alekine es nada más y nada menos que caballo de 3 es igual que se coman a esta torre lo que hace este caballo interponerse a la acción de la dama y la dama entra con un durísimo golpe a las piezas blancas en g3 ahora aquí con esta jugada de Alekine las blancas se rindieron puesto que ahora si se comen en esta torre mirar que alfil y dama convergen ahí porque cuando ha salido el caballo interponiéndose a la acción de la dama este alfil también ha quedado liberado y no importa que se coman esta torre porque viene un jaque mate con dama g3 jaque rey h1 y dama h2 jaque mate con patatas fritas atún y tomate o sea que las las piezas blancas están completamente perdidas y si aquí en esta posición las blancas jugaran para interponerse en la diagonal el caballo que está defendido por el alfil a caballo de 5 caballo de 5 tampoco sirve de nada porque si es verdad que se interponen a la acción del alfil pero la torre sigue dominando la columna este peón ahora no está defendido por la dama porque se interpuso el caballo y con dama por g3 es jaque mate con patatas fritas atún y tomate y bien amigos si os ha gustado el vídeo pues compartidlo con vuestro amigo en vuestras redes sociales sabéis que ayuda mucho y nos vemos en el siguiente un saludo para todos amigos